Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante con los villanos de One Piece antes y ahora. Los villanos son algo importante y significativo en cualquier tipo de historia que se quiera contar en una serie. Sin ellos la historia no tendría tanta gracia, ni se daría un clímax cuando éste se enfrenta al protagonista. En muchas ocasiones todo el trabajo de una historia, como una saga por ejemplo, puede resultar poco emocionante para los fans por culpa de un solo villano. El cual no da la talla, pudiendo ser por razones de poderes que se alejan a la fuerza del protagonista, las motivaciones personales del antagonista. Es decir, que los fans no creamos que tiene sentido lo que hace el antagonista o como piensa. Y hay muchas más razones por las que un mal villano puede destrozar una saga. Pero hoy no vamos a clasificarlos ni calificarlos. Hoy vamos a hablar de su situación pasada y de su situación actual en One Piece. Cómo ha evolucionado el villano, si se encuentra mejor o peor que antes, qué le vemos haciendo en un futuro en la serie, etc. Espero que el vídeo os guste Nakamas y si es así dejéis un buen like y os suscribáis activando la campanita para ver nuevos vídeos en cuanto los publique. Muchísimas gracias, comencemos. Antes de hablar del antes y ahora de Baggy el payaso, he de decir que me parece uno de los personajes más infravalorados de toda la serie. Creo que su rol de villano cómico perjudica su imagen, pues bien podríamos estar hablando de una leyenda en el mundo de One Piece. Parece que solo nos quedamos con que Baggy fue vencido fácilmente por Luffy en los primeros capítulos de la serie, pero hay mucho más que debemos recordar. Y con esto ya hablamos del antes, de cuando Luffy lo enfrentó. Por entonces, e igual que ahora, Baggy es un ex tripulante de la banda de Goldie Roger, algo que ya debe ser impresionante, siendo posible que Baggy el payaso haya visto en sus viajes y haya descubierto cosas que muchos otros piratas no podrían. La oportunidad de viajar en el barco del rey de los piratas es un lujo, y no conocemos a muchos de sus ex tripulantes, la verdad. Tenemos que tener en cuenta que tiene como viejo amigo a un yonko, Shanks, por lo que eso dentro de lo que cabe le da algo de protección. Puede que actualmente menos, pues luego hablaremos del, ahora, de Baggy. Pero es un amigo reconocido de Shanks desde hace muchísimos años, eran amigos ciertamente. Lo cual le puede proteger de muchas amenazas en un futuro, tan solo nombrando que tiene amistad con el pelirrojo. Algo que también me parece importante es que fue el segundo usuario Akumo no Mi que apareció en la serie, con una fruta muy interesante además. Hay que tener en cuenta también la suerte que tiene y las artimañas que utiliza para engañar a la gente, las cuales son fruto de su experiencia personal y como pirata, y las cuales le ayudaron a intentar escapar de Impel Down, lograrlo uniéndose a Luffy, salir ileso de Marine Force, entre muchas otras cosas. Por lo que Baggy el payaso no es precisamente un villano que pasase desapercibido. Si hablamos de su situación actual, podemos decir que ciertamente ha avanzado, ha dejado de ser un pirata aparentemente débil y cobarde a ser un Shichibukai. Personalmente me hacía gracia que Baggy se convierta en Shichibukai, pues antes se nos pintaba este grupo de forma siniestra y con personajes tan increíbles como Mihawk, Gekomoria, Barzolomew Kuma, y si te paras a pensarlo, ahora mismo Mihawk es compañero de Baggy el payaso. Y hemos visto que Baggy, logrando engañar a la marina, ha conseguido el puesto. Quizás es que la marina sabe que estuvo en el barco de Roger. Además le vieron hablando con Shanks como si nada, así que a lo mejor les viene bien tenerlo cerca, y controlado. En fin, yo me alegro de que sea Shichibukai, ayudará a que siga presente en la serie. Y a él le viene bien tener ese tipo de protección de trabajar para el gobierno y la marina, y no ser un blanco tan fácil para los demás piratas. Creo que ahora mismo debe de estar contento. Además le vemos organizar fiestas y lucir una nueva apariencia. Por lo que el queridísimo Baggy, actualmente mal, no debe de estar. He hablado de Guapol en dos de mis últimos tres vídeos. Creo que algo está cambiando en mi interior, y no a mejor precisamente. En fin, Guapol no es de los personajes que más han marcado la serie. Ni la va a marcar. Ni nos ha dejado grandes momentos para el recuerdo. Ni... bueno ya, que a este paso no vale la pena ni mencionarle. Guapol fue el antagonista de la saga de Drum, en la que el pequeño Chopper se unió a los sombreros de paja, tras intentar ser devorado por Luffy. Guapol era en el pasado rey y soberano de Drum. Recibió el trono de su mismísimo padre cuando falleció, pues también era rey de Drum. No fue el rey más querido de la historia, pues mandó a capturar a todos los doctores del país, y solo quería un pequeño grupo de doctores a su servicio, siendo obligados a obedecerle. Guapol reinó durante seis largos años, que para los habitantes de Drum se sintieron como 800, hasta la llegada de Luffy y los Mugiwaras. Como ya sabréis, Luffy se me excurrió en los problemas del reino como hace siempre en las sagas. También se vio obligado a participar porque sus nakamas estaban en peligro, obviamente. Derrotando finalmente a Guapol y expulsándole de Drum, acabando con su reinado. Pasa muy desapercibido el hecho de que esta es la primera vez que Luffy pelea con el rey de un país, siendo esto algo importante a nivel de gobierno mundial. Aunque es posible que el gobierno no fuese consciente de lo que pasaba en ese momento, pues la recompensa de Luffy habría aumentado. Durante el timeskip y lo que podemos llamar actualidad, pues con ello me refiero a lo que pasó tras su enfrentamiento con Luffy, Guapol se convirtió en un hombre muy pobre, pues por culpa de Luffy quedó totalmente exiliado de Drum, lo cual se merecía. Guapol se valió de los poderes de su Baku Baku no Mi para volver a convertirse en una persona rica y famosa, creando una empresa de juguetes que él mismo producía con su habilidad. Sus juguetes además estaban compuestos por un nuevo metal, el cual los científicos denominarían Guapometal, en honor a Guapol, claro, no porque el metal estuviese guapo. La popularidad de Guapol aumentó con el tiempo y su riqueza también, controlando a la larga una empresa de juguetes a nivel mundial llamada Guapol Concern. Después de esto se casa con la reina de la belleza llamada Miss Universe, y se convierte en el rey de un nuevo reino, llamado Reino de Black Drum. Podemos imaginar que aún siente rencor por haber dejado de ser el rey de Drum y haber sido exiliado, y por eso ocupó ese nombre. Y actualmente incluso se le vio de nuevo participando en un reverie, por lo que podemos concluir en que Guapol pasó de ser rey de Drum, a vivir una vida desgraciada por un tiempo y volver a convertirse de nuevo en un rey, mucho más de lo que merece una mala persona como él. Luchi sí que es un antagonista que brilló mucho más que Guapol. Dios, tengo que dejar de hablar ya de él, aunque no sé si podré. Luchi nos regaló una de las mejores peleas de Luffy en One Piece, una pelea impresionante que nos maravilló por años, hasta que abreció un tal Katakuri para enamorarnos de nuevo y poner en hack el título de Luchi de Mejor Pelea de One Piece, pero para gustos los colores, nada más. Rob Luchi apareció como antagonista principal en las sagas de Water 7 y Enes Luby, junto a sus compañeros e integrantes del CP9. Estas sagas o arcos son recordados por ser un gran momento de la serie, que gustó mucho personalmente a los fans. Generalizo porque es una opinión que muchos fans comparten, la verdad. Luchi fue un antagonista muy muy poderoso en el momento, al que a Luffy le costó mucho vencer. Este integrante del CP9, que utilizaba los poderes de la Zoan, Neko Neko modelo Leopardo, era fuerte, y era capaz de utilizar y masterizar las habilidades del Rokusiki, lo que le convertía en alguien muy peligroso. Tras una ardua pelea con Luffy en la que saldría derrotado, su vida fue salvada de la Buster Call, que caía sobre Enes Luby gracias a Blueno, y a la habilidad de su Doa Doa no Mi, que permitió sacarles de allí rápidamente. Pasamos mucho sin saber qué ocurrió con Rob Luchi, o si volvería a aparecer en la serie como muchos de los anteriores antagonistas a los que Luffy enfrentó. Hasta que en Dressrosa recibimos una gran sorpresa, una de tantas, pues Dressrosa fue una saga increíble llena de sorpresas, y en mi opinión la mejor de One Piece. Y es que Rob Luchi no había perdido el tiempo en el Time Skip, y tras recuperarse de sus heridas provocadas en la pelea con Luffy, ingresó en el CP0, logrando el puesto de comandante en jefe de esta organización. Por lo que se sabe durante su estancia en la organización, ha peleado en varias ocasiones con Sabo, pues obviamente el gobierno mundial está enemistado con el ejército revolucionario, lo que es más que interesante, pudiendo especular sobre la gran fuerza que puede haber adquirido Rob Luchi. Personalmente me gusta que Luchi aparezca tras tanto tiempo, y en un puesto que parece importante para el gobierno mundial, pues esto nos permitirá ver grandes cosas de él, y quién sabe si un nuevo enfrentamiento con Luffy, lo cual sería genial. Para mí tiene sentido que pertenezca al CP0, y es un personaje del que suena creíble que haya potenciado su poder, por lo que estoy contento con su situación. Por lo que concluimos que Rob Luchi pasó de miembro del CP9, a comandante del CP0 con el tiempo, teniendo como subordinado al que en el CP9 era su superior, Spandam, muy curioso. Es el momento de hablar del queridísimo por todos Enel, aunque no es una locura afirmar que el arco en el que fue antagonista no es para nada queridísimo y apreciado. Un antagonista que molaba mucho y que despertó algo en los fans, con un akumonomi increíble, pero que desgraciadamente apareció en un arco detestado por mucha gente. Todos conocéis tanto el antes como la hora de Enel, pero resumámoslo un poco. Enel era un antiguo dios de escapea, y todo le marchaba relativamente bien hasta que le empezó a marchar relativamente mal. Lo siento, me moría de ganas por decir esa frase. El caso es que como siempre le pasa al antagonista, todo va sobre ruedas, urde sus planes, y en ese momento aparece Luffy para derrotarlos y acabar con todo. La sorpresa de Enel fue mayúscula cuando descubrió que sus poderes de rayo no servirían de nada contra Luffy. Un humano cubrió cuerpos de goma debido a otra akumonomi. Bueno, literalmente Enel no sabía ni lo que era la goma, pues nunca había descendido de las Islas del Cielo. Como pasó con Wapol, Enel al ser derrotado por Luffy se ve obligado a ser exiliado de su reino, entre comidas. Por lo que comenzó su viaje en el Arca Maxim hasta que llegó a la luna. Sí, sí, literalmente a la luna. Allí conoce a unos autómatas que habitaban la luna, y que eran atacados por piratas espaciales. Sé que todo lo que estoy diciendo suena cachondeo, pero es así. Enel ayuda a los autómatas, y queda como soberano de ellos al volverse estos sus seguidores, siendo algo así como un emperador en la luna. Definitivamente creo que este es el mayor cambio producido en un villano de One Piece. El más raro, por supuesto. De Dios de una isla que está en el cielo, a Emperador de la Luna. Es un título raro hasta para tratarse de un anime. Pero aún podemos hablar de muchos otros villanos, y de cómo han cambiado sus vidas tras sus enfrentamientos con Luffy y los sombreros de paja. Quedan un montón de historias interesantes por contar. Así que, ¿qué te parece si dejas un buen like y te suscribes para hacerme saber que este vídeo te ha gustado? Y así traigo cuanto antes la segunda parte. Es un buen trato. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Luffy Shop con mi 30% de descuento que se aplica al terminar el pedido. Un 30% de descuento en todo el pedido. Y que tenéis que aprovechar que sea en agosto Nakamas, pues tan solo en este mes tenéis envío gratuito a cualquier parte del mundo. Así es, la tienda envía a cualquier parte del mundo. Colombia, México, Perú, puede que incluso hasta la luna en él. Por lo que debéis de aprovechar este mes Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.